¡Hola amigos del fútbol! ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir, sentir, disfrutar una jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo para dar comienzo al encuentro. Con ustedes, los protagonistas. A continuación, Rusia frente a Argentina. Amigos y amigas del fútbol, quien les habla Rodolfo de Paoli. Aquí estamos acompañándolos junto a este gran comentarista, un distinto, el señor Diego Latorre. Una felicidad estar acá, en este gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. La orden del juez y el partido que ya comienza. Rusia frente a Argentina. Es un pase que rompe la defensa. Messi. Traba, lucha y gana el balón. La juega bien hacia adelante. Lindo pelotazo, largo para afuera. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Cambio de frente directo a un compañero. Messi. Balón por el sector derecho, bien jugado. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Vanega! Aprovecha la posibilidad. ¡Qué buena pelota le pusieron! La dominó y le pegó de una. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Siempre resulta alentador empezar el partido acechando al arco rival. Esto permite ir ganando confianza. Pase largo al hueco. Recibe el pase. ¡Entro al arco! Una atajada excelente. No es fácil reaccionar ante un remate tan violento. ¡Mete el cuerpo! Traba y gana. Se queda con la pelota. ¡Es falta! ¡Viglia vuelve a ganarla! ¡Aguero! ¡Higuaín! ¡Abre bien el balón! ¡La juega por afuera! ¡Cuánto espacio dejaron! ¡Fue bueno el intento de meterse al área! Pero se la cortaron justito. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Ahora viene el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Demasiado largo. Imposible de alcanzar. ¡Aguero! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Rojo! ¡Viglia! ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? ¡Patera al arco, hermano! ¡La gente quiere goles! ¡La juegan profundo por afuera! ¡Saque de meta, dice el árbitro! ¡Rojo! ¡Qué bien se escapó! ¡A dónde va! ¡Atención! ¡Pelota al área! ¡Buena chance para la contra! ¡Bien jugada hacia la esquina! ¡Gran pase al vacío! ¡A ver si llega alguien! ¡La aguantará! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Metió una contra letal, sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en la mitad de la cancha Quedás muy abierto Y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das El margen de error se reduce muchísimo Se abre el marcador, 1 a 0 estamos Son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas Agüero ¿A dónde enviará el balón? Lindo centro Aleja el peligro por ahora ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo ¡Ahí va el disparo! ¡Sí, gooooolazo! ¡Goooolazo! ¡Gooool! Pudo reponerse de la desventaja y llega al empate en el mejor momento Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla Venga, pase, bienvenido Cuéntenle usted mejor, Diego Messi, peligrosísimo cuando tiene espacio para patear No se entiende cómo no lo marcaron Muy flojita la defensa, muy floja Termina pagando cara su pasividad Sigue el partido El marcador igualado Es algo que le suele pasar a muchos equipos Hacen el gol y se relajan Es cuando más concentrado tenés que estar Gran pase a través de la defensa Asegura hacia atrás y vuelve a empezar Levanta la... ¡La garra de volea! El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final, final del primer tiempo Argentina se va al descanso con el encuentro igualado en uno Emociones no faltaron Pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte Hasta ahora fue un partido bastante entretenido Con ocasiones en ambas áreas, dos goles y pasaje de buen fútbol Ojalá sigan así en el complemento Uno a uno Esperamos que en la segunda parte lleguen más goles Si se habían ido durante el descanso Acómodense Porque esto ya se reanudó Argentina hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador del partido Vamos a ver si puede... ¡Gol! 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 ¡Grítalo conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero que viva el fútbol! Enorme panorama Con gran ubicación para tomar ese rebote Y mandarla adentro Estupenda reacción para buscar ese rebote Estuvo atento Y no se desatendió de la jugada Argentina está arriba del marcador por un tanto Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita siempre responde Es un jugador terrible Muy buen control Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota al área ¡Messi, Messi, Messi, Messi! La pelota milagrosamente no ingresa Bueno Se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Otra vez este hombre Deja muy en claro Lo que es capaz de hacer dentro de la cancha Da gusto observar futbolistas Con estas condiciones Un talento increíble En un funcionamiento moderno ¿A dónde la va a mandar? La juega larga Cerquita del córner Y arranca la contra Esto es saque de banda ¡Epa! Con todo abajo Acaba de salvar a su equipo Fíjense cómo se para el equipo Cuando tiene que defenderse Cubre la zona central con mucha gente Es verdad, Diego, claro Amontonó a todos en ese sector Se ve que el técnico le preocupa El juego aéreo del equipo, ¿no? Sí Es una buena forma de defenderse Cuando llueven los centros Pero cuando vean que por arriba No pueden llegar Van a probar por otros caminos Y ahí te quiero ver El balón abandona el terreno de juego Se pierde por línea final En consecuencia, saque de arco Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Si acertaban el pase Dejaban solo al compañero No interceptó ¡Camizazo terrible! ¡Ahí está el arquero! Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado El entrenador decide realizar otro cambio En su equipo El técnico busca más variantes arriba Con el ingreso de este delantero ¡Le va a pegar! ¿A dónde va? Haciendo lo que tiene que hacer Y si Si quieren empatarlo Van a tener que arriesgar un poco más No, es el único camino Abren muy bien la defensa con este pase Allí va Quiere hacer daño por afuera Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Se la saca de encima Abren bien el balón Gran pase al vacío A ver si llega alguien ¡Qué bien cortó ese pase! Que bien cortó ese pase salvando a su equipo Último cambio Ya no pueden hacer modificaciones Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Avanza y no lo pueden parar Di María ¡Qué calidad! Está buscando meter el balón Agüero Juega el balón hacia atrás Y vuelve a empezar ¡Qué impacto! ¡Gol! 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 Tremendo remate Amigo del fútbol Un gol Un gol para la historia ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! Por favor Señoras, señores No hay tiempo para más Golpearon el momento justo A la hora señalada Son muy difíciles estos remates para el arquero No tienen una visión clara Del momento del impacto Y eso limita su capacidad de reaccionar Además la pelota pasó por un hueco Imposible ¡Lograron marcar una diferencia de dos cones! ¡Pelotazo largo hacia el banderín del córner! ¡Viglia la tira lejos de su campo! ¡Qué contra tienen por favor! ¡Bien jugada hacia la esquina! ¡Gran pase al vacío! ¡A ver si llega alguien! ¡Gran jugada! ¡Desborda por el lateral! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Messi! 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 ¡Sin dudas con eso se cerraba el partido! Este hombre podría haber sentenciado la eliminatoria Y lo sabe, lo sabe, está en su cabeza Otra vez este hombre deja muy en claro Lo que es capaz de hacer dentro de la cancha Sin dudas, tiene un talento especial ¡Así está! ¡La controló! ¡Le pegó el arco! Sin problemas la atajada del arquero Nunca vi una reacción igual ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! ¡Lindo pelotazo! ¡Largo por afuera! ¡Allí está quedándose con la pelota! ¡Se la saca de encima! ¡Se la saca de encima! ¡Pasó muy bien! ¡Gran pase! ¡Atención que ya le pegó! ¡Cuando el remate sale desviado! ¡Qué cerca estuvo de marcar! ¡Se ha terminado el partido! ¡Final de la fiesta del fútbol! ¡Se ha terminado el juego! ¡Nunca den por muerto a este equipo! ¡Con una reacción increíble! ¡Dio vuelta!